Vídeo informativo mierder, pasaos en la caja de descripción Tenéis como siempre el enlace del directo Y la verdad es que no hay novedades Nos toca la mansión oculta Evidentemente ahora estamos mucho más avanzados Por lo cual mucho más difícil, por lo cual muchas más muertes Por lo cual... Más diversión